Tremenda lucha que se agudizaba por momentos y en la que cada combatiente era un héroe anónimo. Fueron posiciones clave las sierras de caballs y pandolos. Finalmente el ejército republicano de Cataluña quedaba prácticamente destruido al igual que importantes efectivos de material de guerra. Las columnas de prisioneros interminables por la enorme cantidad de hombres que las integraban, todos ellos caminando hacia un futuro incierto. A partir de estos momentos las marchas nacionales serán fáciles, en algunas ocasiones casi un paseo militar. Entrada del ejército nacional en Tarragona. El general Juan Bautista Sánchez González va a izar la bandera en el ayuntamiento. Y con la liberación llega la ayuda del resto de España a las poblaciones hambrientas. No es necesario comentario alguno al dramatismo de estas escenas que van repitiéndose una y otra vez cuando con los soldados llega auxilio social. Pero acongoja el ánimo de esos hombres que caminan en ansia de victoria, de una victoria final que ya presienten y que borre para siempre de España pesadilla semejante. Los tanques nacionales penetraron por la diagonal de Barcelona. Es el 26 de enero de 1939. En medio de las aclamaciones de la multitud hacen su entrada las columnas victoriosas. El general Yagüe y el coronel Barrón en las calles. En la plaza de Cataluña se celebra la primera misa después de la ocupación de la ciudad registrándose momentos de gran emoción. Y continúa el avance hacia la frontera. Pero aún habrán de cruzar los soldados, Gerona, abandonada y ardiendo. El ejército derrotado se interna en Francia. Columnas de hombres y el material de sus unidades llegan a la frontera donde serán desarmados. Con ellos, arrastrándoles en su huida y obligándoles a seguirles, pobres gentes de las comarcas próximas. El doctor Negrín, jefe del gobierno republicano, cruza la frontera. Llegada de la primera patrulla nacional, 10 de febrero de 1939. Ceremonias protocolarias con las autoridades fronterizas. Momento de izarse la bandera nacional española en el puesto más avanzado, 28 de marzo. Desde el amanecer, hay un movimiento inusitado en las posiciones inmediatas a la capital. Las fuerzas tienen orden de prepararse. Algo hay en el ambiente hace mucho tiempo esperado. La liberación de Madrid. No hay combates ni asaltos. Cae por su peso. La guerra toca a su fin. En el interior, los hombres, tras 32 meses de asedio y unidos a ellos, toda la población con gritos de júbilo, salen al encuentro de los vencedores. Momento de la rendición de la universitaria. Diversos aspectos de las calles y plazas. Las primeras fuerzas nacionales entran por la calle de la princesa. Otra columna se cruza con la de los jefes y oficiales prisioneros. Los chiquillos desentierran la fuente de las Cibeles. Lágrimas emocionadas ponen en muchos contrapunto a la alegría desbordada. El día 1 de abril, en Burgos, Franco firmó el último parte de guerra. En el día de hoy, cautivo y desarmado el Ejército Rojo, han alcanzado las tropas nacionales sus últimos objetivos militares. La guerra ha terminado. El desfile de la victoria. El general Varela impone al caudillo la gran cruz laureada de San Fernando. Este fue el camino hasta la paz de la que hoy gozamos. Doloroso camino en el que quedaron, según algún historiador, casi un millón de muertos. España está en marcha y, como en la vieja invocación, la sangre de todos los que cayeron, no consiente olvido, esterilidad ni traición. Tocó a unos luchar para salvar a España, dejando lo mejor de su ser en conseguirlo. Corresponde hoy conservar lo logrado y trabajar por cuanto falta, con el no menos heroico esfuerzo de la callada labor de cada día, para que aquel sacrificio generoso fructifique siempre en una era de paz para nuestra patria. Y así, juntos, pidamos a Dios que nunca más se derrame sangre de España en guerras civiles y que la victoria sea en nosotros una entera estrofa española del canto universal de su gloria. España, es cierto, había sufrido. Los españoles, en lucha fratricida, habían destruido, pero tenían en su mirada cansada la ilusión de un resurgir que sólo la victoria de la guerra podía brindarles. Un resurgir que iba a producirse gracias al esfuerzo, al tesón y al sacrificio de un pueblo único en la historia de la humanidad.